Eso es verdad, Rafael. Y yo doy todos los días, gracias a Dios. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideos, que el señor más desigente, que el señor más desigente. Que el señor más desigente, que el señor más desigente, que el señor más desigente. ¡Ay! ¡Trabando en el carbón! Eres más bueno que un pedazo de pan, Rafael.